Será el miércoles 28 de abril, escuche esto, cuando se lleve a cabo el registro en línea que esté disponible para aquellos que quieren solicitar la vacuna contra el COVID-19 y que se encuentran en el rango de edad de los 50 a los 59 años, así lo informó la Secretaría de Salud Federal. Además, se comentó que esta etapa dará comienzo a la primera semana del mes de mayo y que serán un total de 597 mil 975 personas de 50 a 59 años de edad las que reciban este antígeno aquí en Puebla.